Que hola mis queridos confis como estan? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Conan Exiles Asi es chicos y pues bueno señores el dia de hoy estamos con este gran videojuego Que ya me lo habian pedido tambien anteriormente Un confi que la verdad bueno sinceramente no recuerdo quien me lo habia pedido No recuerdo su nombre pero pues bueno le mando un super saludote Ayayay Entonces pues bueno chicos les voy a Vamos a ver que tal esta lo que es el juego Realmente no se ni siquiera se de que se trata Nada mas he visto puras imágenes No he visto ni siquiera videos Asi es de que pues bueno yo creo que esas serian las primeras impresiones Asi es de que pues bueno vamos a ver de que se trata lo que es el juego Veo que se puede jugar en linea Obviamente el juego no lo puedo jugar en linea O la verdad es que no lo se Ya despues les explicare porque O bueno creo que ya los que saben porque Yo digo que ya saben que show con este pedo puños Piche perro wey jodido Entonces pues bueno vamos a ver que show señores Vamos a ponerle aquí en jugador en modo cooperativo Civilizado Decadente Bárbaro Personalizado Ok a ver vamos a ver En civilizado Civilizado Ah en modo fácil Ah vale vale normal y difícil Vale vamos a ponerlo en modo normal Vamos a ponerlo en modo normal Este nivel es para los jugadores que han jugado antes a juegos de supervivencia Y que buscan un desafio que no les sobrepase Ok esta es la experiencia básica de Conan Exiles Suelta todos tus objetos al morir y debes recuperarlos de tu cadáver No Pero que tipo de Minecraft es esto puños Pero que tipo de Minecraft es esto Los edificios no caen en estado de abandono con el paso del tiempo La purga atacara tu base periódicamente Pero que tipo de cosa es esto Que tipo de Minecraft confi Pero que tipo de Minecraft Yai yai Vale pues bueno ni modo vamos a darle aquí donde dice jugar Vamos a ver que pedo Vale vamos a ver que pedo Y pues bueno vamos a ver las primeras impresiones Mi primera partida En todo caso si tienes dudas sobre que hacer a continuación Consulta tu viaje con la letra J Vale ya estas puños Ya estas biche puños we Aunque yo la verdad no se ni que chingados va a ser puños Pero bueno en fin De todas maneras chicos ya saben que Pues bueno me gustaría saber sus comentarios Sus opiniones Y si me pueden ayudar pues claro ya saben aquí abajo En los comentarios me gustaría poder leerlos Vale Más que nada me interesan sus opiniones La ayuda vale Eso es lo que más me interesa básicamente Y sobre todo puños Sobre todo su maldito like Todo recolino Porque ya saben que ayuda bastante Y alegra mi corazoncito Así de que pues bueno puños Ayayay Vamos a ver que tal nos va lo que es en la partida Bueno espero que realmente este Espero que realmente si jale lo que es el juego Porque veo que ya se tardó un poquitito Pinche puños Eso te pasa por jodido Ok Pero que carajo Hombre o mujer Pues bueno Normalmente sueles coger una mujer Pero bueno esta vez creo que Tendré que ser hombre Puedo echarme para atrás A ver si le puedo mujer Ay Ostras Ostras Pero que dices Pero ay What the fuck What the fuck Ok la raza Vale vamos a ver primero con la raza A ver esto que es wey Si le pongo aquí que es esto Religión Voz Opciones de cabeza Jejejeje Opciones de cabeza Ok vale Bueno Supongo A ver que es que yo quiero ver que es esto Ah Esa es para cambiarle Vale 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 Ok Ajale Pero Oh Puños Ahora puños Ahora puños Jejejeje Vale Pues esa se ve dos tripas No Esa se ve dos tripas Oh Mira Mira nada más La verdad es que no Órale My god My god Ok No la puedo Oh si Oh Pero bueno 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 Oh my god Oh my god Señores No lo puedo creer Y de hecho creo que ni siquiera lo estoy jugando a 60 De hecho ni siquiera parece que si fuera a 60 FPS la verdad Pero bueno en fin Vamos a ver otra más a ver Vale Creo que Vale a ver Ok Es que a ver Bueno ya la regué Pero igual y me gustaría Igual y me Oh Esta no se ve mal Esta no se ve mal Pero es que están re feas Compa Jejejeje Detalles del rostro Vale Perfecto Ok Es que todas están como que muy enojadas No Jejejeje Jejeje Ok Mira esa me gusta más Oh Mira Oh Vale 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 Ok Ese es como tipo colorcillo Y ese rollo Así como tipo morenita Y ese pedo Vale Pues igual A ver vamos a ver esto Esto que es Estoica Órale No me ha caído Ay 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 Esto esta demasiado hot Esto esta demasiado hot Puños Ay Ay Vale Perfecto Pues bueno Vamos a darle aquí Opciones de cabeza Chicos Opciones de cabeza Vale Ah Mira Osea Pude haber escogido una negrita Y haberle cambiado el color de piel Vale Perfecto Pues bueno Vamos a ponerlos así como que apiñonados Vamos a ponerlos así como apiñonados Vale El tipo de cabello Pues bueno Igual yo creo que este se vería genial Vale Y las cejas Pues bueno yo creo que la de las cejas No tiene tanto así como que tanto rollo Igual el color de los ojos Si Ah Vale 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 Ok Vale 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 Pues vamos a ponerle ese azulito Y los labios Papi Los labios Vale Pues bueno Igual yo digo que le dejamos el morado De todas maneras Pues bueno Creo que no se alcanza a distinguir mucho Vale Ahora vamos a ver Detalles del rostro La mandíbula Ok Tamaño De las mejillas Vale Perfecto Yo creo que el rostro lo dejamos así Rasgos corporales A ver Rasgos corporales Esto que significa Esto que significa Ah la altura Vale 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 A ver Pues yo digo que un término como medio ¿No? Yo digo que hay así Ese es muy alto Supongo Yo digo que ni muy alto Ni muy Yo digo que hay así ¿No? Yo digo que ni muy alto Ni muy Ni tanta ¿No? Yo digo que hay Una estatura media Ok la chingada Compadre Vale Perfecto Completar personaje A ver Raza Ok Ya le pusimos Vale Perfecto Completar personaje Vale Dice En esta cruz Cuelga Shabit Gr Dice Que Condenada a muerte Y al exilio Por estos crímenes Golpear a un camello Soy condenada Por golpear Un maldito camello Maldita sea Maldita injusticia Puños Vale Pelea de borrachos Y liberar a esclavos No Bueno Puños Cualquiera que retire De la cruz Este cuerpo Vivo o muerto Será desollado Vivo Junto con el resto De sus familiares Vale Perfecto Pues bueno No mames Estoy Estoy condenado A muerte Por ser una buena Persona Prácticamente Prácticamente Estoy condenado A muerte Por ser una buena Persona Vale Perfecto Vamos a darle Confirmar Vamos a ver Que show En el año De la cobra Un prisionero Capturado Por motivos Desconocidos Fue llevado A las tierras Del exilo Crucificado Y condenado A muerte Por crímenes Que tal vez Cometió O tal vez No La muerte Rondaba Con sus Alas Negras Hasta que El destino Intervino Vale Vale Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Ay wey Ay wey Ay 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 Debería liberarte De esta cruz Las mujeres civilidades Como tú Sois blandas Ay 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 puños Pero que guapo Estas papi Hazme lo que quieras Papá Ay chiquito En mi tierra Matamos a nuestros Enemigos en combate No los dejamos morir En el desierto Como perros Ay 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 Puño Has vuelto a nacer Moribunda No bueno Confies Pero que si Estoy bien Pinche buena Esta tierra No es amable Con los hombres Dice mi querido Mi querido Conan Estas marcado Y no puedes cruzar La barrera fantasma Con eso Habría sido Más compasivo Dejarte en la cruz Lo que han de ver Chicos Es que al momento De bajarla Al momento De bajarla Mira En las manos No se le ve Ahí el clavo Que haya estado Clavada O sea Vive Ama Arde de deseo Mata Y sobrevive Si chiquita Volveremos a vernos Moribunda Mujer muerta Le dice Realmente no le dice Moribunda Le dice mujer muerta Bueno bueno Pero vean los gráficos De allá atrás Oh my god What the Y no se me ve Nada Puño Y no se me ve Nada Puño Vale Perfecto Pues bueno Para empezar Estamos bien Biscochos La verdad Para empezar Estamos bien Biscochos Igual podemos Conseguir algo De lanita Con el cuerpo ¿No? Vale A ver Vamos a ver Y luego Y luego ¿Qué pedo? Oh no No puede ser Es encierro Cierra la sesión En un lugar seguro Tu cuerpo No desaparecerá Ok Vale Perfecto Pues bueno Supongo que tenemos Que agarrar Varias cosas Y poderlas Ahí A ver A ver Vamos a ver No se que es lo que tenga Que hacer Sinceramente Dice Has descubierto La calzada Quebrada Ah la calzada La calzada Quebrada Oh Ay 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 Puños Ay 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 Orale Patear Vale Supongo que con ese Saltamos Vale Ok Y La estamina Ok Tenemos una estamina Que se va agotando Esto que es Pulsa E Para interactuar Vale Has ganado un nivel Completa Activa los límites De la civilización Ok Busca señales De vida inteligente Vale Perfecto Más allá De nuestros caminos Se extienden Donde fieros salvajes Luchan entre ellos Sin cesar No puedes pisar Los páramos infinitos Esclava Ok Tu esclavitud Lo previene Regresa Sigue el camino Cualquier camino Vale Perfecto Pues bueno Ya interactuamos Ya sprinteamos Y dice que Vale Vale Perfecto Pues bueno A ver Aquí hay unos cadáveres Igual supongo que podemos Ok Dice El viento seco Del desierto Ha modificado El cadáver De este Pobre Miserable Es imposible Extraer Las flechas Ingrustadas En su piel Apergaminada Sin que se rompan Vale Entonces Pero que No puedo hacer Nada A ver Veo allá De aquel lado Estoy viendo De allá De aquel lado Que hay como Un tipo castillo Entonces Bueno Venga Vamos a ver Que pedo Pero que buen Trasero Tengo Ayayay Que buen Trasero Tengo Puños Ayayay Me gusta Me gusta Puños Vale Perfecto A ver A ver A ver A ver Puedo tomar Esto Ok Si Si puedo Tomar Esto Ok Arma Porque Ah Rama Rama No sabes Ni leer Pinche Puños No sabes Ni leer Regrésate A la primaria Puños A ver Puedo recoger Piedra No No puedo Recoger Piedra Hay algo Más Ok Fibras De plantas Vale Perfecto Puedo recoger Las fibras De planta Igual me puede Serir para Oh Semillas He agarrado Semillas Vale Perfecto Vale Ok He agarrado Más fibras De planta Vale Perfecto Pues bueno Creo que no puedo Agarrar nada Más Vale Seguimos agarrando Más fibras De planta Vale Muy bien Ok Que dice Que puedo Escalar En serio Oh my god Que puedo Ay bueno 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 A ver Que puedo Escalar Vaya 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 Piches Puños Bájale Oh my god Pero que Pero que Carajo Pero que Pero que Nani Ok Vale Ok Ok Y este Que pedo Ok Que los dioses Maldigan Esa tormenta Nos dimos obligados Vale Vale Perfecto Pues bueno Y esto Que pedo A ver Vamos a ver No le puedo quitar La ropa En serio No le puedo quitar La ropa A este compi No No le puedo quitar La ropa A este compa Oh vale La X Es para ir Así como que Sigiloso Así para ir Agachando Bueno Y acá Y la Z Pues bueno La Z no sirve Para nada El tabulador Supongo que con la Y Si a fuerzas Con la Y Vale Esto que es Fórmula Espada Ok Cabeza Torso Manos A ver Ok Dice Barra de metal Celestial Mango Ok No se Eso que es Barra de metal Vale Perfecto Y si quiero esto Ah vale Excelente Vale Y luego Crear Ah pero no puedo Crearlo Oh my god Que no puedo Puños Que no puedo Crear nada Puños Que no puedo Craftear nada Puños Ah con antorcha Vale Vale Ok Vamos a crear esto Vamos a ponernos Unos pantalones No 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 puedo Poner pantalón Ah ya vi Ya ya vi Ya vi el pedo Ya vi el pedo Vale 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 Supuestamente A ver Allá tengo la antorcha Vale Vamos a esperar Porque no puedo Andar acá En chones Vale No puedo andar Acá en chones No puedo andar En chones Porque se me ve Se me ve ahí Jejeje Se me ve la papaya Jejeje Entonces obviamente No puedo andar En chones Etapa del viaje Completada Vístete Vale Perfecto Vale Igual y podemos Seguir agarrando Más de esto No supongo Vale Vale Que más puedo agarrar Para poder Ok A ver Vamos a ver Tengo ahí esto Ok Vale Apretando la misma tecla Apreto la misma tecla Y lo agarro Y lo guardo Vale Perfecto Vale Ok Tenemos más Ahí semillas Todo este rollo Ok Necesitamos más maderilla Vale Necesitamos más madera Supongo que eso ¿Qué dices? Vale Perfecto Regeneración Regeneración ¿De qué puños? Vale Dice que necesito Encontrar un refugio Vale 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 Ok Oh vale Que si puedo agarrar la piedra Ok Puedo agarrar piedra Vale Perfecto Podemos agarrar piedra Ok Vale Excelente Ahí estamos Esa está muy grande Esa no la puedo agarrar Vale Pues bueno Es que básicamente A ver Supongo que si pongo el mapa Si claro Aquí está Pues bueno Igual y podemos ir hacia acá Lo que es esta zona Puedo poner una marca Añadir marcador Vale Vale Pues vamos a poner esto Nombre del marcador No sé Vamos a ponerle puente ¿No? Ahí está Perfecto Y me supongo que me aparece O no No me aparece No me aparece Ah Es que el puente No Macayo El puente está bien alto No seas mamón Vale Vale Está bien alto Esa madre Puños ¿Cómo voy a llegar? Puños ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Vale Vale Perfecto Que así llegamos Bueno Dice que tengo que buscar Lo que es un refugio De todas maneras Ese puente nada más Es para cruzar Y creo que está incompleto El puente Así es de que Pues bueno La verdad es que No sé No sé hacia dónde Tengamos que ir Sinceramente A ver Vamos a ver Ya estoy llegando Ok Supuestamente Tengo yo que llegar O bueno De hecho Creo que aquí Igual y aquí Podemos hacer algo ¿No? Vale Vale Perfecto Ahí güey Vale A ver Vamos a ver Pues la verdad Es que gráficamente Está Está muy bueno Recuerden que este juego Chicos Está para Playstation 4 Vale Tienes la garganta Seca Ya lo sé Compadre Vale Creo que aquí abajo Hay agua No, no, no No voy a correr No voy a correr Porque Creo que entre más corro Entre más corro Más set me da Entonces Vale Perfecto Igual tampoco No quiero llevar Muchas cosas Porque siento Que ya después De un rato Ya no voy a poder Correr O me voy a volver Pesado Normalmente Es así En este tipo De juegos Así es de que Pues bueno Vale ¿Y eso que está ahí? Beber Ah, vale Nada más te metes Al agua Y ya O sea Nada más te metes Al agua Y ya estuvo Ya bebiste agua Nada más te metes Aquí al agua Y ya estuvo Ay, ay, ay Vale, perfecto A ver Vamos a ver Inventario Necesitamos crear esto Vale Vale ¿Saben qué? A ver Aguanten Configuración Asignación De teclas No sé si es aquí No sé si sea aquí No sé si sea aquí La verdad A ver Es aquí Vale Aquí le vamos a poner Tabulador Y le vamos a poner Aplicar Vale Perfecto Para no estar Apretándola ahí Vale Ya tenemos ahí Lo que es la hacha What No ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y eso de ahí ¿Qué se veía? ¿Eso que se ve ahí? ¿Qué es eso? Supongo que son plantas Oye ¿Pero qué? Ok 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 No No Me va a matar Wey Me va a matar Este pendejo Wey Ok What the fuck No puedo creerlo En serio A ver Ven conejito Vale Perfecto Recolectar cadáver Vale Vale Estoy herido Estoy herido Y aparte Bueno No sé si se regenere Mi salud Pero creo que La hacha no Creo que la hacha No funciona muy bien Que digamos ¿No? Vale No puedo creerlo En serio En serio No puedo creerlo Vale Vale O sea Ya vi Vale Creo que eso Eso regenera O sea Cada vez que trago algo Regenera mi salud Vale Perfecto Vale Chicos Pues bueno Confis Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Señores Hasta aquí lo vamos a dejar La verdad es que está O sea Si está medio complicado El pedo Dice que tenemos Que quitar esto En un lugar seguro Precisamente Donde no nos vayan A matar Entonces Pues bueno Supongo que Igual no lo sé Igual me puedo Me puedo Ok Creo que eso No es buena idea El güey se está peleando Vale No sé Es que realmente A ver Es que realmente No sé Y eso ¿Y eso qué es? Ay Dios No No puede ser Güey No tengo más cosas ¿Eh? Vale 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 No hay alguna forma De que pueda Voltear E ir corriendo Al mismo tiempo Digo Necesito Primero Pues obviamente Ahí como dice Necesito encontrar Lo que es Un refugio Necesito encontrar Un Un refugio Vale Necesito encontrar Un refugio Y quedarme ahí Porque la verdad Es que Si no No voy a poder Guardar esto Este pedo Pero es que realmente No hay ni donde Refugiarnos Güey La neta Mira Ahí hay una cueva Ahí hay una cueva Chicos Ahí hay una cueva ¿Creen que podamos? ¿Creen que haya Colina de la chamán? Ay Dios No, 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 no Yo mejor me voy Yo mejor me voy No sé Si esos que me estaban atacando Güey El compa que me estaba atacando Yo digo que eran como boots ¿No? Un pedo así Porque si fuera Sido un güey Acá del multijugador Obviamente me hubiera Me hubiera matado Y ese pedo Pero bueno En fin chicos Hasta aquí voy a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy chicos Hasta aquí lo voy a dejar Voy a seguir buscando Un lugar seguro Si no es que Igual lo dejo aquí ¿Vale? Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy chicos Espero que les haya gustado Y pues bueno Es un juego que ya me habían pedido Bastante que ya lo trajera También al canal Así de que pues bueno Así de que pues bueno Así de que pues bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Yo me despido Ya saben Un like todo Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y pues bueno Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis No, no, no ¿Qué haces compita? No mames ¿Qué haces? Hasta la próxima Confis Recuerden seguirme En mi página de Facebook En mi canal de Twitch Y también este Pues bueno Obviamente en el canal de Discord ¿Vale? Que todo lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción del video Muy bien Así de que Pues bueno Nos vemos Y hasta la próxima Bye 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 bye